Tengo muchas ganas de empezar contestando cosas que dijo Itaim, pero voy a empezar por otro lado para irme a contestar luego esas cosas. Se van a hacer primero. Claro. Igual no es necesariamente polémica. Quería empezar comentando un libro que leí esta semana, y verás por qué. Es un libro que se llama Sublunar, entre el guillenismo y la revolución. Bueno, es un libro, es de un historiador que se llama Javier Trimboli, y que participó mucho en la construcción de distintas estrategias en el Estado en los últimos años, en una década, que finalizó en el 2015. Y me parece que es el tipo de texto que habla mucho de nosotros, de todos los que estamos aquí en esta mañana. En el sentido de que es la pregunta por cómo fue que creímos en el guillenismo, o nos acercamos incluso a trabajar pervientemente en relación a la construcción del gobierno del Estado, muchas personas que nos sentíamos previamente y no dejamos de sentirnos interrogados por el afecto por la revolución. Es decir, que llegamos a aquel guillenismo por la izquierda, o lo valorando desde la izquierda, sin dejar de preguntarnos cómo se transforma esta sociedad y cómo se construye otro modo de vida. Y que no había renuncia, sino tensión y heterogeneidad entre una cosa y otra. Bueno, Javier te dice dos cosas, que son con las que... Dice muchísimas cosas, pero dos que me quería traer hoy acá. Por un lado, dice quizás... ¿Lo alejo? Perdón. Que quizás no logramos medir hasta estos tiempos qué era lo que habíamos hecho y terminamos midiéndolo por el odio que despertó. Es decir, quizás lo que nosotros veíamos como formas estrictamente reparatorias, tibios reformismos, apenas pinceladas sobre el campo de la desigualdad social, era visto desde otra perspectiva como lo suficientemente radical como para ejercer sobre todo eso un mecanismo de disciplinamiento, de linchamiento, de expurgación que tiene mucho de resultacional frente a eso que habíamos construido. Es decir, que allí, donde nosotros mismos lo veíamos con un halo de mucha tibieza en nuestros modos de hacer política, no era advertido del mismo modo. Y pone, en un momento del libro, Javier se pregunta, dice... ¿Y si pensamos que el 9 de diciembre, cuando muchos de nosotros estábamos a los alrededores de Plaza de Mayo, despidiendo a la Presidenta que terminaba su gestión en ese momento, y que muchos de los que estábamos en esa plaza, me incluyo, creímos que teníamos mayoría parlamentaria. Creíamos que éramos una multitud, éramos una multitud, y que éramos la minoría activa más relevante de este país. Y lo que creímos ahí era que todo eso significaba que íbamos a frenar las medidas más drásticas que podía tomar el macrismo. Javier dice, quizás habría que pensar que en ese mismo espíritu, la Tupaca Mago estaba el 9 de diciembre organizando la CAMPE del 15. Es decir, que lo que no supimos nosotros, y la Tupaca, era hacer una caracterización de lo que se venía y de darnos una estrategia defensiva. Me parece, desde que leí esa fecha, de los 9 de diciembre y 15 de diciembre, que con nosotros también se trataba, porque esos días por los días de mucha intensidad hasta llegar a enero con milagros, milagros presas. Ese camino entre el 9 de diciembre y la prisión de milagros en enero fue una especie de estado de shock. Pero me parece que lo que no pudimos efectivamente pensar es qué era lo que se estaba construyendo, qué signo tenía este nuevo gobierno, qué tipo de poder social iba a poner en juego, y plantearnos una estrategia defensiva. Cuando hay una estrategia defensiva, digo, con todos los límites y problemas que tiene esto, lo pensamos desde los movimientos populares. Porque muchos de ellos consideran que una estrategia defensiva significaba ciertos acuerdos de gobernabilidad. Significaba ciertos acuerdos de gobernabilidad, donde finalmente esos acuerdos de gobernabilidad terminan dando tiempo al gobierno para un conjunto de transformaciones que a esos propios movimientos populares nos dejan cada vez más cercenados y alejados de toda posibilidad de transformación. Entonces, es esa trampa, y digo movimientos, y digo partidos, pero fundamentalmente movimientos, en los que, esa trampa es la que estamos desde diciembre de 2015. Dificultad de caracterizar la situación y una oscilación, una división entre estrategias que son no defensivas o que son tan defensivas que pactan con esta gobernabilidad que finalmente nos arrasa. Podemos, cuando digo esta, no lograr pensar este nuevo gobierno, o este tipo de gobernabilidad... Que entre o salga. Querría decir algunas... ¿Perdón, pasó algo? No, 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 que entre o que salga. Bueno. Cuando digo que estamos ante una situación difícil de pensar, en términos de gobernabilidad es porque efectivamente uno de los problemas que nos pone en juego es esta tensión entre lo viejo y lo nuevo y te decía recién hay que pensar en lo que dice Nathan para preguntarnos qué tipo de sensibilidad efectivamente nueva o qué dice sobre la época el proyecto del cambio que está interrogando que está interpelando que no estamos interpelando nosotros pero al mismo tiempo lo hace esa novedad que porta la porta también construyendo con napas muy antiguas con napas muy anteriores de la vida política de la historia y de la propia construcción de la lógica social porque lo que estamos me parece y pongo una imagen en juego esta semana cuando se produjo un allanamiento en una comunidad macuche fue detenida una mujer y fue llevada a un destacamento de gendarmería donde la foto que se veía cuando se veía ese ingreso era la reproducción del cuadro de Blanes la conquista del desierto en un contexto en el que el mismo candidato a la provincia a la provincia de Buenos Aires cuando era ministro dijo es necesario hacer una conquista del desierto en un tipo de gobierno en el que está muy pensado y pensado con mucha precisión los enunciados y las imágenes que se ponen en juego porque creo que en eso tienen un nivel de precisión muy alta cuando dicen conquista del desierto nos hablan cuando dicen conquista del desierto nos hablan también a la memoria de los aniquilamientos anteriores es decir nos hablan también para reponer la amenaza de una lógica de exterminio y esa amenaza en la lógica de exterminio este gobierno no es el del 76 este gobierno tampoco es el del 55 efectivamente estamos ante una derecha que es nueva pero que en su forma de novedad lo que hace es movilizar formas anteriores del poder y formas anteriores de la amenaza es decir nos interroga como sujetos del miedo ese miedo que conocemos por eso cuando tuvimos que salir a la calle de nuevo a decir aparición con vida la primera marcha en la que salimos por Santiago Maldonado la sensación que muchos tuvimos es estamos de nuevo en los 80 pero estar de nuevo en los 80 tener que estar exigidos de decir aparición con vida tiene un carácter muy dramático digamos y que no se puede reducir a la lógica solo a la a la cuestión de cubrir una fuerza policial están diciendo o de seguridad están diciendo mucho más cuando dicen hablan como hablan de la amenaza subvertida del mismo modo que dicen mucho más el senador Pichetto cuando dicen y ahí está digamos que ahí está nuestro problema por el 9 de diciembre que el 9 de diciembre cuando creímos que éramos muchos cuando creímos que teníamos mayoría parlamentaria era porque nos habíamos olvidado de qué modo de qué barro se componen los acontecimientos históricos y de qué barro se construyan los ladrillos de un movimiento comunal amplio y de la gobernabilidad que tuvimos pero digo ese 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 modo de movilizar la historia exterior digamos que tiene este gobierno no es un modo casual no es un modo casual y no es un porque lo que está haciendo y me parece yo también coincido lo que estamos ante un proceso que es por un lado internacional con fuerte énfasis en la región en América Latina y al mismo tiempo en muy largo plazo por lo menos a la perspectiva que ello se propone habrá que ver si hay posibilidades de una resistencia social y política capaz de alterar ese proyecto de largo plazo pero el proyecto es muy largo plazista no tiene ningún hilo suelto que permita pensar que el plan optimista cuatro años y se va en los optimismos pero que nos iban a saquear nada más porque lo que quiere me parece que lo que está en juego ahí está muy optimista lo que está en juego es otra cosa es remodelar la subjetividad entera y por supuesto para remodelar esa subjetividad sean las fuerzas sociales que ya estaban presentes y en formas de la subjetividad que ya estaban presentes porque si vienen a decir que debemos ser individualistas emprendedores egoístas y vivir para nosotros mismos y hacer carreras militocráticas como escuchamos permanentemente eso ya está como deseo social desde antes no estará en nosotros pero está instalado como deseo social eso es el capitalismo y esa es la subjetividad que construye el capitalismo desde siempre que hayamos hecho esfuerzos y a veces incitosos de trabajar en el sentido de ruptura de todo eso no significa que lo dominante siempre haya sido eso en todo caso lo que habíamos logrado en los movimientos populares de América Latina que tuvimos el azar de estar cerca o en el gobierno en la década de varios países en la primera década del siglo XXI lo que es significó fue una apuesta una alternativa también minoritaria digamos y lo que significó fue también poner un umbral instinto para qué cosas se podían decir y hacer en una sociedad digo esta sociedad puso el umbral de que no se podía reprimir de estar kirchner del gobierno no se podía reprimir los movimientos sociales y ese umbral es lo que ha sido ocurrido pero no significa que no hubiera un montón de gente que creía que había que reprimir del mismo modo no significa que no hubiera un montón de gente que creía que hay diferencia entre las clases las razas las etnias y que esa diferencia tiene que no tiene que atenuarse en términos de meditario no se micrófono acerca no, está bien está bien es un poco triste que digo perdón pero me detrás quiero decir que funciones anti-validaristas son funciones que existían y existen en esta sociedad y que las hemos visto como funciones y enunciados contra la sensación universal origen es decir todas las medias igualitaristas fueron respondidas por concepciones anti-validaristas ¿qué es lo que cambió? que no era posible decirlo sin sanción social es decir que no era posible o era posible pero nosotros lo que llamamos hegemonía y ahí quería llegar al problema lo que llamamos hegemonía no es que una sociedad entera crea lo mismo no es que una sociedad entera esté convencida de un rumbo lo que llamamos hegemonía es que ciertas cosas puedan ser dichas desde el espacio público y otras no que ciertas cosas generen repudio social de una parte de la sociedad y otras no esa es lo dramático no significa que hoy cuando la casa dice cambiemos tiene hegemonía que todo el mundo se acambiemos significa que la balanza se torció hacia el lugar donde muchas personas empiezan a tomar como valores propios que son valores de una clase y del sector pero digo tampoco para dramatizar esta sociedad sigue siendo una sociedad con un nivel de conflictividad y tensión y capacidad de imponer cuestiones enormes esta sociedad no nosotros esta minoría esta minoría activa que tiene que no se reconoce a veces en parte con el signo del quellerismo y en parte no que excede con mucho al quellerismo que implica movimientos que están cerca y a distancia que a veces tenemos alianzas o que son más o menos transversales esto que llamo estas minorías activas son las que pueden operar dos por uno estas minorías activas son las minorías que muestran que ante un caso de desaparición pueden salir y obligar al gobierno a investigar con todas las dificultades que tienen piensen en México estas minorías activas son las que salen a la calle y frenan cosas muy dramáticas que cosas no hemos podido hacer por supuesto que cosas están avanzando de un modo dramático y que va a ser fundamental la deuda externa y la reforma del empleo todos sabemos la Organización Mundial de Comercio durante este año en Argentina y el año próximo G20 en Argentina la agenda G20 es empleo la agenda de G20 que se hace en Argentina es empleo y es la reforma del empleo para toda América Latina y para todo el mundo digamos esa es la idea contra eso nos enfrentamos contra un momento que nunca ha visto antes de conjunción de todos de todos los poderes contra eso nos enfrentamos contra esa conjunción absoluta de los poderes y que se presentan y por eso digo es viejo y nuevo al mismo tiempo se presentan movilizando lo más viejo de esos poderes y las formas más nuevas pero el tono general es el de la ofensiva neoconservadora viene por nuestros derechos cuando dicen que esos derechos los derechos sexuales y libertarios son propios de la ideología de género vienen por nuestros derechos con la deuda vienen por nuestros derechos con la reforma del empleo y con un disciplinamiento social feroz que tiene me parece en los presos políticos en el caso de la Tupac Amaru el momento emblemático y definitorio y que eso que fue Jujuy en enero del 2016 es laboratorio y propuesta para todos nuestros movimientos pero eso yo tengo la impresión de que efectivamente esa fuerza conservadora y esa ofensiva restauradora creo que en alguna carta hace años habíamos usado esa expresión restauración conservadora bueno si en ese momento decíamos restauración conservadora hoy sabemos de qué se trata esa restauración conservadora pero tenemos que saber que esa restauración conservadora también sea en deseos por lo tanto mi pregunta siempre hacia eso es en qué otros deseos sociales en qué otros deseos se puede fundar una estrategia de rebelión de resistencia y de desobediencia es decir y ahí también los plazos son largos y en qué otros deseos que son deseos de comunidad deseos de construcción de una sociedad de actividades distintas deseos de libertades etcétera y ahí es cuando creo que por ejemplo el movimiento de mujeres tiene mucho para decir sobre eso es decir tiene mucho para decir en términos de qué de cómo construye una politicidad sobre la base ya no de aparecer solo diciendo que no queremos ser víctimas sino diciendo que en nuestras estrategias para no ser victimizadas en otras formas de romper por la condición de ser víctimas hay una potencia política que puede generar transversalidad y rearticularse tanto con el plano del antagonismo social como con el plano de las alternativas políticas a este gobierno en ese sentido creo que cuando Itaí decía recién qué es lo nuevo que puede si enfrentamos a esto con los modos anteriores o con nuevos modos creo que ahí tenemos una alternativa una de uno de los hilos posibles para explorar para resistir este momento restaurador que si no puede ser absolutamente aliquiador y vosotros hoy mis compañeras están en el Bolsón haciendo una asamblea por las organizaciones feministas indigenistas y populares del Bolsón para pedir por el derecho a las tierras de las comunidades mapuches y por los presos políticos de todo el país y por la aparición con vida de Santiago perdonado son estrategias a largo plazo pero las que me parece que podemos interrogar eso mismo que está interrogando Cambiemos que es que pasa por el orden de los afectos la experiencia la vida desde un sentido libertario y democrático bueno por ahora es gracias gracias